Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen sonido las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, dilungan estrellas, palamera y mujer Veracruz, vibra en mi ser algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas Palamera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud con su perfume de humedad Es, es la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad Con él yo fui noche tras noche hasta el mar Para besar, para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Hoy, hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ese fue, tú lo dejaste ir, vereda tropica, hazlo volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar, vereda tropical. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Tal vez en un instante todo se olvidaría si volviera a encontrarte. No sé, no sé qué te diría, te diría, ven acá, que de rodillas te estoy pidiendo. Ven, tú ven acá, otra vez. Quiero en tus ojos, en esos ojos, poderme ver. Ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí. Ven acá, que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. Tú ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí. Ven, ven acá, que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. Ven acá. Noche tibia y calleada de veracruz, cuento de pescadores que arrullan la mar. Vibración de cocuyos que con su luz, bordan de lentejuela la oscuridad. Noche tropical, languida y sensual. Tienes la sombra de una mirada criolla. Tienes la sombra de una mirada criolla. Noche de veracruz, noche de veracruz. Vibración de cocuyos que con su luz, bordan de lentejuela la oscuridad. Bordan de lentejuela la oscuridad. Cada noche un amor distinto amanecer, diferente vicio. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú lo quieras. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos. Aunque tú lo quieras, aunque tú lo quieras. Que siento tu vida, por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Harán que mi pecho se olvide de ti. Que siento tu vida, por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Harán que mi pecho se olvide de ti. Harán que mi pecho se olvide de ti. Ni de besar tu boca ayer Fue tan grande la pena Que sintió mi alma Al recordar que tú Fuiste mi primer amor Te acuerdas junto a una fuente Nos encontramos Qué alegre fue aquella tarde Para los de los Te acuerdas cuando la noche Tendió su manto Y el cántico de la fuente Nos arrulló El sueño venció tus ojos Cerró los míos Yo sentí que tu boca linda Me murmuró Abrázame por tu madre Que siento frío Y el resto de este romance Lo sabe Dios Abrazame por tu madre Que siento frío Y el resto de este romance Lo sabe Dios Yo sentí que tu boca F wrazamos Y el resto de este romance Y el resto de este romance Todo en los Y el resto de este romance Oración, Jaribe, que sabe implorar al amo de los negros. Oración, Jaribe, que sabe implorar al amo de los negros. Un poco de calor en nuestras vidas y una poca de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Piedad, piedad para el que sufre. 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 Estoy en la Florida, en donde mis amores di, y dediqué mi tiempo solo para cantar. E igual que los antiguos, errantes trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar. Estoy en la Florida, en donde mis amores di, y dediqué mi tiempo solo para cantar. E igual que los antiguos, errantes trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar. E igual que los antiguos, errantes trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar. No imaginas cuánto tiempo te he esperado, ni tampoco cuánto sufre el corazón. Si supieras de lo mucho que he llorado, de seguro te reirías de mi dolor. Qué difícil es poder acostumbrarme a vivir sin la caricia de tu voz. No pensaste que has podido envenenarme, al dejarme para siempre sin tu amor. Y no tengo más remedio que enterrar mi voluntad. Por eso te suplico que regreses, aunque nunca más me beses, pero que ya no te alejes, porque así me matarás. No pensaste que has podido envenenarme, al dejarme para siempre sin tu amor. Por eso te suplico que regreses, aunque nunca, nunca más me beses. Pero que ya no te alejes, porque así me matarás. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Quisiera ser en ese instante la sombra fiel de tu persona, para seguir por tu camino y saber siempre a dónde vas. ¿A dónde irás? Dicen que el celo es un microbio que nos destroza el corazón. Es una cosa irresistible que nadie puede contener. Por eso, por eso, por eso cuando tú te alejas, siento en el pecho un cruel vacío, derramo el llanto con mi queja, y me pregunto ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Yo, yo no lo sé. Yo no lo sé. Dicen que el celo es un microbio que nos destroza el corazón. Dicen que el celo es, es una cosa irresistible que nadie, nadie puede contener. Por eso, por eso, por eso cuando tú te alejas, siento en el pecho un cruel vacío, derramo el llanto con mi queja, y me pregunto ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Música Canta la raza, raza de bronce, raza jarocha del sol de amor. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo. Música Carnes perfumadas con besos de arena, tardes que se mejan, paisajes de lata. Música Boca donde llora la queja valiente, de una raza entera llena de amargura. Música Alma de jarocha que nació, valiente, para sufrir toda su desventura. Música Música